So, quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia de que alguien se muere Y algo se llena Y lo mejor de esta historia es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera